Por medio de un documento facilitado por el subsistema local de protección a la niñez y la adolescencia de Pérez Celedón, se confirmó que no se realizarán las elecciones infantiles programadas para este domingo 6 de febrero en el Parque de San Isidro de El General. En el documento indican lo siguiente, con respecto al proceso de elecciones infantiles Pérez Celedón 2022 programado para el domingo 6 de febrero de este año, la Junta de Niñez y Adolescencia del Subsistema de Niñez y Adolescencia del Cantón de Pérez Celedón manifestó que las actividades públicas que involucran la participación masiva de personas requieren los permisos correspondientes emitidos por el Ministerio de Salud. Para la obtención de dicha documentación se debe cumplir con una serie de requisitos y documentos elaborados por Recurso Humano Especializado con el que no cuentan las dos redes mencionadas. Otras prohibiciones para la realización de actividades públicas en proceso de elecciones nacionales. Por lo tanto, la Junta de Niñez y Adolescencia y el Subsistema de Niñez y Adolescencia del Cantón de Pérez Celedón informan que el proceso de elecciones infantiles 2022 no se realizará en el Cantón. Y es que la intención era realizar este proceso democrático para que los niños y jóvenes participaran en la actividad. Hasta se realizaron capacitaciones con funcionarios del Tribunal Supremo de Elecciones, sin embargo, se tomó la determinación por las causas anteriores de suspender la actividad.